Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CISAR. Continuamos en este nuevo año 2020 con este curso de CISAR. Y os recuerdo que estábamos viendo las interfaces gráficas. Habíamos conseguido, en el último vídeo, crear un evento sencillo para que un botón dentro de una interfaz gráfica respondiera a un evento, concretamente al evento click. Hacíamos click en él y salía una ventana emergente con un mensaje. Bueno, pues ahí nos habíamos quedado. A la hora de trabajar con eventos en interfaces gráficas, tenemos que ver cómo se tratan los eventos en Windows Presentation Foundation, porque es diferente respecto a cómo se hacía en Windows Forms. Aquí en WPF tenemos lo que se denominan eventos enrutados. Y se denominan así porque esos eventos siguen una ruta, una propagación, un camino, si lo queréis llamar así. Nunca perdáis de vista que estos lenguajes de programación, como CISAR, son 100% orientados a objetos. Eso quiere decir que incluso cuando se produce un evento, ese evento es considerado un objeto. Realmente es un objeto, aunque no lo vemos, cuando hacemos, por ejemplo, click en un control, en un botón, en un desplegable o donde sea, por detrás el programa está generando un objeto de tipo evento, de tipo click, por ejemplo. Y ese objeto se propaga. Es decir, sigue un camino, sigue una ruta. Y en ese sentido, dependiendo de la ruta que siga, tenemos tres tipos de eventos en CISAR. Los eventos directos, los eventos de tipo burbuja y los eventos de tipo tunelados. Aquí tenéis los términos en inglés por si consultáis algún tutorial o libro y os hablan de eventos de tipo bubbling o eventos de tipo tunneling. Pues hacen referencia a burbuja o tunelados. ¿Pero qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, vamos a verlo. Es sencillo. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los eventos de tipo burbuja. Estos eventos propagan hacia arriba. Es decir, cuando ocurre un evento, la propagación es hacia arriba. ¿Pero hacia arriba de dónde? Tenéis que tener en cuenta lo que vimos hace un par de vídeos, si no recuerdo mal. Y es que cuando creamos una interfaz gráfica en WPF hay una jerarquía de elementos. Por ejemplo, la interfaz que hemos creado nosotros, bueno, pues está dentro de una ventana. Dentro de esa ventana tenemos un stack, un stack panel, si recordáis. Y dentro de ese stack panel tenemos botones. E incluso dentro de cada botón hay un texto de botón. Es decir, esos elementos están anidados uno dentro de otro y siguen una jerarquía. Aquí he intentado representar a la derecha la jerarquía básica. Hay más elementos realmente en esta interfaz gráfica, pero bueno, la jerarquía básica o de elementos principales que tenemos en nuestra interfaz gráfica. Tenemos un botón que tiene dentro un texto. Ese botón está a su vez dentro de un stack y el stack está a su vez dentro de una ventana. ¿Y qué quiere decir que el evento se propaga hacia arriba? Bueno, pues que si el evento ocurre, por ejemplo, en el botón, ese evento, ese objeto evento, sigue un camino hacia arriba, que lo estoy dibujando al revés. Es decir, se propaga hacia el stack y del stack se propaga hacia la ventana. Ahora después veremos un ejemplo práctico, sencillísimo, donde podamos ver que esto efectivamente es así y qué implica. Seguramente estéis pensando, ¿y qué más da hacia dónde se propague? Lo importante es que ejecute el texto o el código que hay dentro del evento del botón. Me da igual si va hacia arriba, si va hacia abajo, con que ejecute el código, bueno, pues sí tiene mucha importancia, sobre todo cuando tenemos varios eventos. Imaginaos que tenemos un evento click en el stack y a su vez un evento click en el botón. Claro, como un elemento está anidado dentro de otro, cuando nosotros hacemos click en el botón, también estamos haciendo click a la vez en el stack. Y claro, ¿cuál de los dos eventos se ejecuta antes? ¿El del stack o el del botón? Y lo podemos complicar un poco más. Imaginaos que tenemos un evento que se desencadena en el texto del botón, otro que se desencadena en el botón y un tercer evento que se desencadena en el stack. Al hacer click sobre el texto del botón, estamos haciendo click a su vez en el botón y estamos haciendo click a su vez en el stack. Estamos haciendo click en tres elementos a la vez. ¿Cuál de los tres eventos se va a ejecutar primero? Aquí es donde tiene importancia la propagación del evento. Y como os podéis imaginar, esto es fundamental conocerlo cuando vamos a crear interfaces gráficas medianamente complejas. Por ejemplo, un juego en el que hay que arrastrar elementos y hacer click en elementos. En esos ejemplos típicos, es muy importante saber cuál se va a ejecutar primero. Si el del contenedor padre, si el del contenedor hijo, si el del último elemento que está dentro de todos los contenedores, etc. Bien. Por los eventos de tipo burbuja, la propagación ocurre hacia arriba. En los eventos de tipo tunneling, la propagación ocurre hacia abajo. Es decir, si nosotros tenemos un evento en el botón, ese evento se propaga hacia abajo todos los elementos que pudiera haber en esta jerarquía. O si, por ejemplo, el evento ocurre en la ventana, ese evento se propaga hacia abajo por el stack, por el botón y por el texto del botón. Estos eventos de tipo tunneling siempre llevan en Cesar la palabra preview delante del nombre del evento. Ahora después lo veremos. Y el tercer tipo de evento es el evento directo, que no tiene propagación ninguna. Es decir, si tenemos un evento directo en un botón, que por cierto son los que hemos visto en vídeos anteriores, pues ese evento ni se propaga hacia arriba, ni se propaga hacia abajo. Ejecuta el código que le hayamos mandado, pero no tiene propagación ni arriba, ni abajo. Y visto esto, vamos a ver un ejemplo sencillo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra interfaz gráfica exactamente igual a como la dejamos en el vídeo anterior. Si recordáis, al ejecutar esta aplicación, pues lo único que habíamos hecho era, en el botón 2, creo recordar, efectivamente, crear un evento de tipo click, el cual ejecuta este código, una ventana emergente. Para tratar este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. En el código Cesar, dentro del método del evento, botón click, vamos a sustituir messagebox.show por mensajes en consola, porque para ver este ejemplo, se va a entender mucho mejor. Las ventanas de tipo message.show tienen la particularidad de que cuando ejecutas dos a la vez, si la propagación va hacia abajo, la de abajo no la ves, ¿no? Bueno, no os preocupéis por esto, que yo creo que lo vais a entender. Entonces, sustituimos el messagebox por un console.rightline, que nos diga, pues, le has dado al botón de nuevo, o le has dado al botón 2. O si acaso ahora, después, creamos código para los otros dos botones, ¿no? De tal forma que si iniciamos la aplicación sin tocar nada más, hacemos click en el botón, pero hasta que no cerremos la aplicación, no podremos ver en consola el resultado de ejecutar el programa. Es decir, hago click, y claro, ahora no va en ventana emergente. Pero si cierro la aplicación, fijaos como en consola, pues me dice que le he dado al botón 2. Hasta aquí nada nuevo. Lo que sí vamos a hacer ahora, recordar, voy al archivo XAML, lo que sí vamos a hacer es crear un evento para el stack panel, porque ahora mismo solo tiene evento el botón 2. De tal forma que vamos a tener dos eventos, uno en el stack panel, y otro en el botón 2, que ya tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, dentro de la etiqueta de apertura de stack panel, darle un nombre a este stack panel, sin la X, la propiedad name, simplemente. Le voy a llamar, por ejemplo, panel, por llamarlo de alguna forma. Y a continuación del name, es ahora cuando vamos a crear el evento. Y a continuación vamos a utilizar el evento de panel buttonbase.click. Y aquí le vamos a decir, nuevo controlador de eventos. Y esto lo que ha hecho ha sido crearnos en el archivo SISAR una función con este nombre. Y es ahí donde tendremos que programar. Bueno, pues nos vamos al archivo SISAR. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar la instrucción console.rightline, nuevamente. Copio y pego, para no tener que escribir tanto, diciendo, pues, le has dado al panel, por ejemplo. Por poner algo, ¿no? O al stack, o a lo que queráis poner. La pregunta que surge es, al hacer clic en el botón, ¿cuál de estos dos códigos se va a ejecutar antes? Porque, claro, no olvidéis que el botón está dentro del stack, que a su vez está dentro de la ventana. En la ventana no hay evento ninguno. Pero sí que tenemos evento en el stack, en el panel, y sí que tenemos evento en el botón. ¿Cuál de los dos se va a ejecutar antes? Entonces, el evento clic que hemos creado hace un instante, button.click, es un evento de tipo bubbling. Eso quiere decir que se propaga hacia arriba. Con lo cual, como el evento clic del botón también se propaga hacia arriba, porque también es de tipo bubbling, primero debería de salir el mensaje, le has dado al botón 2, y después, propagando hacia arriba, debe de salir el mensaje, le has dado al panel. A pesar de que estamos haciendo clic en los dos elementos, la propagación de ambos eventos es hacia arriba. Primero, le has dado al botón 2, después, le has dado al panel. Vamos a ver si esto es verdad. Ejecutamos la aplicación. Y ahora, hacemos clic en darle al botón 2, cerramos la aplicación, abrimos la consola, que la tengo aquí pequeña, y vamos a ver cuál ha sido el orden. Vamos a mover la barra de desplazamiento. Fijaos, en la consola, primero, le has dado al botón 2, que es el elemento que está dentro, y después le has dado al panel. Es decir, la propagación ha sido hacia arriba, de dentro a fuera, en la jerarquía, hacia arriba. Y ahora vamos a cambiar el tipo de evento del panel, y vamos a crear en el panel, en vez de un evento de tipo bubbling, de tipo burbuja, vamos a crear uno de tipo tunneling. ¿Y eso cómo se hace? Recordar que los eventos de tipo tunneling llevan delante la palabra preview, así que si nos vamos al panel, y aquí, a continuación del nombre, ponemos preview, nos aparece en el menú IntelliSense de Cesar, todos los eventos de tipo tunneling, es decir, que se propagan hacia abajo, por la jerarquía, que tenemos para este objeto en concreto, para un stack panel. Bueno, pues vamos a buscar, mirad, aquí hay uno que es preview mouse left button down, que como su nombre indica, se va a ejecutar cuando pulsemos hacia abajo el botón izquierdo del ratón. Bueno, pues vamos a coger ese evento, vamos a decirle a Cesar que nos cree la función, nos vamos ahora, fijaos en el nombre de la función, panel guión bajo preview mouse left button down, nos vamos a Cesar, y aquí tenemos la función. Para que no haya ningún tipo de confusión, voy a comentar, porque ya no la vamos a utilizar, la función anterior, que la tenemos todavía en el archivo Cesar, y lo único que voy a hacer va a ser copiar el código que teníamos antes en el nuevo evento, en la nueva función. Y mira, todavía tenemos aquí en consola la ejecución anterior. En la ejecución anterior, antes fue el botón 2 y después fue el panel. Ahora, como hemos cambiado el evento del panel y es de tipo tunneling, debe de propagarse hacia abajo, es decir, primero debería de salir, le has dado al panel y después le has dado al botón 2. Bueno, pues si ejecutamos el programa, hacemos clic en el botón dale 2, cerramos la aplicación, y fíjate como ahora efectivamente el orden se invierte. Primero le has dado al panel y después le has dado al botón 2. Bueno, pues aquí tenéis la diferencia entre un evento de tipo burbuja, el que hemos hecho antes, con un evento de tipo túnel, el que hemos utilizado ahora. Bueno, pues esto que hemos visto, que sirva a modo de introducción de los diferentes tipos de eventos que tenemos en WPF, y en el próximo vídeo pondré un ejemplo práctico, un poco más útil, en el que podamos controlar diferentes elementos de una interfaz gráfica, de una forma u otra, dependiendo del tipo de evento que utilicemos. Pero eso, como digo, en el próximo vídeo. Este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildoraseinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas, y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!